¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Entrada en su presencia con cantares, cantares de alegría nuestro Dios! ¡Entrada en su presencia con cantares, cantares de alegría nuestro Dios! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡A Santo Cristo y a la Virgen de Chiquinquirá, en Acción de Gracias, por un año más de vida que le concede a María del Carmen Roballo! ¡A Santo Cristo y a la Santísima Virgen de Chiquinquirá, en Acción de Gracias, por un año más de vida que le concede a María del Carmen Roballo! ¡Eterno descanso de Julián David Niño, ofrece María Isabel Sánchez! ¡Eterno descanso de Marujita Paez, ofrece Inés Franco! ¡Eterno descanso de Anita Quiroga Prada, ofrece José Ignacio Nocua! ¡Eterno descanso de María Felipa Coca, Eustacio Rojas, Ana Delia Rojas Jiménez, y de Santo Cristo por la salud de Alejandro Rojas Coca, Ana Mercedes Jiménez, hijos y demás familia, ofrece Alejandro Rojas Coca. ¡Eterno descanso de María en Elia Lara, un año de su Pascua, ofrece familia Lara! Con toda la Iglesia, estamos hoy celebrando la memoria de la dedicación de la Basílica de Santa María, la Iglesia en Roma más antigua dedicada a la Madre de Dios, la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Cristo Jesús, Hijo de la Virgen María. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos y cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Con la humildad de la Virgen María. También estamos ante quien es tres veces santo. Reconozcámonos indignos. Supliquemosle al buen Dios, a Santo Cristo, nos consiga el perdón, la liberación de todos nuestros pecados y todas nuestras culpas. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, que ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que desean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, tenga piedad de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la madre de tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los números. En aquellos días, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero, y el pueblo se instaló en Cadez. Allí murió María, y allí la enterraron. Faltó agua a la comunidad, y se amotinaron contra Moisés y a Aarón. El pueblo protestó contra Moisés, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor, a este desierto, para que muramos en él nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible, que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Moisés y a Aarón se apartaron de la comunidad, y se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro, y se postraron rostro en tierra delante de ella. La gloria del Señor se les apareció, y el Señor dijo a Moisés, Coge la vara, y reúna la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y háblenle a la roca en presencia de ellos, y ella dará agua. Luego saca agua de la roca, y dales de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor, como se lo mandaba. Moisés y a Aarón reunieron la asamblea delante de la roca. Moisés les dijo, Escuchen, rebeldes, ¿creen que podemos sacarles agua de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca con la vara dos veces, y brotó agua tan abundante que bebió toda la comunidad y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he dado. Esta es la fuente de Meribah, donde los hijos de Israel disputaron con el Señor, y Él les mostró su santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Todos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, que entremos a su presencia, que entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba, y me tentaron aunque habían visto a mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Aleluya, 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 Amén. La Palabra, la Palabra que hoy habita en el mundo, la Palabra que hoy es vida para todos, Tu Palabra, Señor, Tu Palabra de Amor. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que desates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó a parte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor, por Jesús! Estamos de fiesta con Jesús, cantamos con frecuencia. Hemos llegado ya a nuestro noveno día de preparación para esta gran fiesta en nuestra parroquia y toda nuestra zona pastoral, la fiesta del Santo Cristo. Cuando llegué de párroco a esta parroquia, siempre pensé, ¿por qué esta parroquia del Santo Cristo? Porque algún día nos invitamos al canal que lleva también el mismo nombre, Cristo en Visión, para que también el fervor, la fe, el amor a Jesucristo, a Cristo vivo, también se conozca por todos los cristovidentes que nos siguen en Colombia y en varias partes del mundo. Y Dios nos ha regalado la gracia este año, después de esta situación, después del confinamiento el año anterior y este año poco a poco, pero nos da esa bendición. Estar vivos y estar este año dispuestos a acoger a muchísimos peregrinos, respetándose los aforos de bioseguridad y todos los protocolos. Hermanos, y en este ya víspera de nuestra gran fiesta del día de mañana, 6 de agosto, también la liturgia de la palabra nos pone ese contexto de iglesia, de Cristo, de piedra, de Mesías. Hay una conexión entre la primera lectura del libro de los números y el Evangelio. Y es la roca, pirimeza, piedra. Todos vamos a reflexionar en esa línea. Vemos cómo, frente, en torno a esa roca, desde la cual el Señor Dios hace brotar agua, que en la Sagrada Escritura el agua también tiene toda una significación muy rica y profunda. Vida, purificación, Espíritu Santo, en fin, sin embargo, en torno a esa roca ocurre, o se nos invita a descubrir cómo en la historia de la humanidad se van repitiendo escenas muy similares y semejantes. El pueblo de Israel que va de peregrino por el desierto experimenta la inclemencia del desierto, la resequedad, la escasez, la sed, y ante la debilidad viene la protesta, viene la murmuración. Siempre es una constante. Murmuran contra Moisés, contra Araón, y también contra el Señor Dios. Y el pueblo olvida fácilmente los signos y prodigios que el buen Dios ha hecho en favor de ellos. Y protesta y reclama. Y ante esa realidad, el dirigente Moisés y Araón hacen algo que poco hacemos nosotros. Se retiran al lugar donde habita Dios. y allí interceden, suplican, claman por la gran dificultad, por la terrible protesta y queja del pueblo, de la comunidad. Enseñanza hermosa para nosotros. Ante la dificultad, ante la situación difícil, hagámoslo de Araón, lo de Moisés. Ante el problema de ese hijo, de esa hija, o del barrio, de la comunidad, también tendremos que asumir esa actitud, ese ministerio de intercesión, de clamar. Y luego, en tercer lugar, la acción de Dios. Dios que escucha, Dios que responde, y el Dios comprometido que salva. Son tres realidades, tres situaciones, debilidad, protesta, reclamo. Segundo, la intercesión al fin de alguien, que en vez de unirse a la protesta, acude a quien tiene poder, de ayudar, de iluminar, de rescatar, de salvar. Y el buen Dios que siempre escucha, el buen Dios que siempre se compadece. Estas tres escenas siempre se repiten. O quien de nosotros, con motivo de la pandemia, no llegamos también como el pueblo de Israel, a protestar, a entrar en depresión, a sufrir, sentir temor, miedo, y sentir incluso crisis de fe. Pero, ¿qué pasó con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué esta situación? Y entramos en esa realidad, de confusión, de vacilación, experiencia de resequedad, incluso duda de fe. Sin embargo, hermanos, también otros, hemos tenido que asumir la gran tarea, de estar ahí, intercediendo, clamando, orando, padres de familia, también muchos religiosos, muchos laicos comprometidos, grupos de oración, que hemos hecho en esta etapa. También como Moisés, clamar, suplicar, y pienso en tantos padres y madres de familia, ante la rebeldía de sus hijos o de sus hijas, ante la dureza, o tantas esposas, la dureza de su esposo, ante situaciones difíciles, ¿cuál camino nos queda? Antes de ir a otras oficinas, o a otras instancias para quejarnos, o entablar demandas, antes de eso, siempre hay que acudir, pedir auxilio, a quien tiene poder, a orar. Y luego, Dios, ¿cómo responde? Ante una roca, Dios auxilia, que dice a Moisés, de esa roca, a brotar agua para la sed del pueblo, Dios nunca abandona, por más que protestemos, qué hermoso, por más que nosotros nos apartemos de él, por más que hasta reneguemos y echemos cosas contra la iglesia y contra, y en fin, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, a escucharnos y a resolver. Hermanos, igualmente el evangelio también se usa el término, el término roca, piedra, es el apóstol Pedro, quien se gana, nos muestra el proceso, como Pedro se gana el título de ser piedra, ser fundamento, ser roca, base fundamental para construir la iglesia de Jesucristo. Estamos también cumpliendo 100 años de la bendición de la primera piedra de esta basílica. Pedro también es esa piedra. Pero, ¿cuál es el proceso que sigue Pedro? Lo único que Pedro hizo fue dejarse iluminar, dejarse orientar por la gracia del Padre Celestial, la gracia divina. Bien amisturado tú, Pedro, porque eso te lo ha revelado mi Padre Celestial. Nadie de carne y hueso, sino mi Padre. Y Pedro se convierte en gracia, en piedra, roca. Pero igual, Pedro tuvo que hacer un proceso también, pasar de la opinión. Lo que dice la gente, que un profeta, que Elías, que Jeremías, Pedro pasó de esas opiniones a una solemne profesión de fe. hizo el proceso también catequético. Fue madurando. Y de tantas opiniones y de tantos conceptos, pudo convencerse y pudo también comprometerse y profesar su fe en Jesucristo como Mesías, enviado, hijo del Dios vivo. Es que profesar la fe. Decir que sí creo, es comprometerme. Es tener que, mi vida también, ponerla en ese ritmo y en ese estilo. Arriesgarla. Es también tener que ver, comprometerme con el proyecto de Jesús. Por eso, Pedro, se ganó ese calificativo. Hermanos, también nuestras iglesias, nuestra parroquia hoy en día, necesita de muchos pedros, de muchos jóvenes, hombres, mujeres, adultos, de muchos niños, que también pasemos de los conceptos, pasemos de las opiniones, a ese gran paso de fe, donde nos comprometamos con la familia, donde nos comprometamos con la parroquia, en la catequesis, en la dimensión misionera. Dios permita que esta fiesta, en honor del Santo Cristo, el Padre Dios nos sigue iluminando. Dejémonos ya por su gracia. Dejémonos conducir, para que pasemos de opiniones, de conceptos, aprendidos, a veces de memoria, pasemos a la profesión de fe, donde arriesguemos, comprometamos, empeñemos nuestra existencia, en la causa de Jesucristo, la causa del Evangelio, y nos constituyamos en piedras vivas, fuertes, resistentes, que no nos dejemos confundir, para que sigamos edificando, la única iglesia de Jesucristo. Jesús dice, el poder del infierno no la derrotará, y aunque no seamos tantos, seguiremos, porque la gracia de Dios, está con nosotros. Los invito hermanos, vamos a continuar celebrando, este encuentro, ahora con la Sagrada Eucaristía, para que sea el Señor Jesús, quien nos nutra, ahora con su cuerpo y su sangre, y el mismo haga de nosotros, piedras vivas, de esta su iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias. 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 Oremos al venerar la memoria de la madre de tu hijo. Te rogamos, Señor, que la oración de este sacrificio por la abundancia de tu gracia nos transforme en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienenturada Virgen María, exultar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad, Padre, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos. Y has prolongado tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra está lleno de ti. Osana, 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 los ángeles cantan, osana, osana, cantemos a Dios. Osana, 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 los ángeles cantan, osana, 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 los ángeles cantan. Santa, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. También, Padre, acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así, con María, la Madre de Dios, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas y glorificarte. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Viviré de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino los de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz de Cristo esté siempre con ustedes. Con un signo externo, un avenir, nos saludamos con la paz que Cristo nos regala a todos. ¡Gracias! 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 Dice el Señor. ¡Gracias! 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 Oremos. Hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos, Padre, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y experimentemos continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo venga sobre ustedes. Amén. En compañía de María, la Madre de Dios, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor, virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor. Fue ser silla entre sus manos, y el Señor. Y el Señor te modeló. Y el Señor te modeló. Aceptaste ser su esclava, siempre docila su voz. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. Yo quiero ser más hija de su amor. Quiero dejar lo mío para Él, para Él, para Él. Sagrada Eucaristía. Sagrada Eucaristía. Sagrada Eucaristía. Cristovisión en Ubadia.